Esta noche de un estupendo ballet, muchas queridas amigas de Porajidas, Porajidas, Country Dance, aquí en el estado bonito de Zacatecas, pero que se escuche fuerte, ¡Arriba Zacatecas! ¡Arriba la chica de Zacatecas! ¡Arriba Jerez, Zacatecas! ¡Arriba los hombres! ¿Por qué nos ganan las mujeres? Porque empiezan con que... No, no me dejo nada, señorita, sin micrófono. Bueno, el problema es de que, mire, fíjense, ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba los hombres! No, les voy a enseñar, cuando yo les pregunte arriba a los hombres, ustedes tienen que gritar en lugar de... No, es a huevo, así se les sienta, para que sientan en rigor. ¿Cómo? ¿Cómo deben gritar los hombres? Vamos a ver, cuéntame. Hay que gritar, arriba los hombres tienen que gritar ustedes, ¡A huevo! Verán, verán. ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba los hombres! ¡Arriba los hombres! Más mi propio corazón Me amas Todo el mundo hace que ya no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a voltearnos para que nos sigan ustedes a nosotros, ¿ok? Vamos a bailar un poquito más a prisa, ¿por qué esta canción? ¿Por qué esta canción que escribió mi hermano Gerardo? ¿Por qué esta canción que se llama Tocamos a vivir? Pero vamos a tocar un poquito más a prisa, ¿ok? Aquí andamos un jueves, 4 de agosto del año 2022. Aquí estamos aquí en el Tiempo del Pueblo, aquí en Zacatecas. Y aquí estamos aquí, en vivo y directo, aquí ponen el caballo dado. No rompas mi corazón, pasos de rodeo. Arriba y arriba, abajo y abajo. Arriba y arriba, abajo y abajo y arriba. Arriba y arriba, abajo y arriba. Y aquí tenemos aquí, en vivo y directo, aquí ponen el caballo dado. Arriba y arriba y arriba, abajo y abajo y arriba. Arriba y arriba, abajo y arriba. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué onda pues? ¿Cómo andan? El saludo pues? El saludo. El saludo. ¡Arriba! ¡Arriba, querés! ¡Puro, querés! ¡Puro, querés! ¡Arriba, querés! ¿De parte de quién? ¡De parte de Arturo Bolet, su compa! ¡Santo! ¿Qué onda, pues? ¿Cómo anda? ¿Rotos seguras? Sí ¡Solosa Puerta Chula! La capital del mundo que tiene agua, luz y lenaje ¡Nada, sí me acuerdo! ¡Ya me acuerdo! ¡Ya me acuerdo! ¡Ya me acuerdo! ¡Ya me acuerdo! ¡Los de la moda, de veras! ¡Ya me acordé! ¡Saludos a Leblancas! ¡Ah, órale, ya está! ¿Qué tal? ¿Se lo estás escuchando de chula? ¡No, madre! ¡Ya está! ¡Mesa, mesa, todo da! ¿Y si vengo de...? ¡Sí, de la moda! ¡Ahí de Puerto de Chula! ¿Cómo que no? ¡Sí me acuerdo! ¿Y ahí está? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Salud, saludos! ¡Ya está! ¡Estoy , mamillosa! ¡¡MWow, mamillosa! ¡Ah, Señor! ¡Me juro, seis minutos, ¿verdad? ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! Ya está, ya está. ¡Bueno pues, ya está! ¡Ahí está la gente de Puerto chula! ¡Puro! ¡Puro! Escuchará en la que tenga, ok? ¡ La gente de Puerto chula! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Merecid ¡Gracias! 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 ¡Saludos a la palma! ¡Saludos a los papaguayitos! ¡Saludos a todos! ¡Fíganlo! ¡Gracias! ¡Saludos a los papaguayitos! ¡Saludos a los papaguayitos! ¡Fíganlo ustedes chicos! ¡Gracias! ¡Fan이라ímpica! ¡Fanila tú! ¡Fanila! ¡Désela! ¡Désela! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Desde Jerez a las becas! ¡Para todo el mundo, en especial Estados Unidos! ¡Que se sientan ambiente 100% mexicano! ¡Gracias! 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 Como ven hay tal bailazo hay tal bailazo con madres aquí con Conjunto Río Grande ya miramos a Caballo Dorado y ahora venimos amenizando a Conjunto Río Grande a Río Grande, Zacatecas ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Grand제로, Carly! ¡Sigua-Gua! ¡Gracias! 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 Vamos a permitir las conversaciones Vamos a tocar contigo Si a ustedes sea un cariño querés acabe tan bonito a lo que venimos papás si goshames no prefiero perder corazón Y yo solo quiero ver Si has hecho Y que me voy a encontrar Si no me encontraste Quizás Yo busco Quizás No Porque lo que me Yo busco Quizás Yo busco Quizás Yo busco Quizás 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 Do ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!